Muy buenas tardes, quiero en primer lugar saludar a la autoridad que hoy día nos acompaña, al senador Conalco de Coloma, el instrumento era más grande que él, ¿no? Al diputado Pedro Pablo Álvaro Salamanca, también el instrumento fue más grande que él. Al gobernador de nuestra provincia, Don Oscar Vega, siempre un agrado gobernador tenerlo en nuestra comuna. Al serenio de Cultura, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al director provincial de educación, que claramente es un tema no solamente de cultura, sino que también con un trasfondo educacional muy grande. Quiero saludar a nuestros concejales de nuestra comuna, que gracias a ellos también, todo este evento y los cursos y todo lo que viene a futuro se debe también a ellos. A Doña Elisa de Orellana, Doña Verónica Rojas, Don Mario Coltrera, Don Rolando González, y por motivos de salud que hoy día nos están presentes, Don Camilo Fuentes y Don Bonifacio Correa. Y aquí un saludo, pero ya en lo personal sin precedente, a la gente de la Universidad de Calca, Don Bosco y a todas las personas que están acá en la Universidad. Porque la verdad es que cuando, como municipalidad, se empiezan a hacer alianzas estratégicas, realmente uno siempre espera que las universidades de nuestra región sean un aporte importante, sobre todo a las comunas rurales. Así que aquí quiero, sinceramente y de corazón, decirle profundamente agradecido por todo. Y efectivamente hace un año, será aproximadamente, fui con una persona que vive en esta comuna, que no está presente, y me dijo, existe esta posibilidad. Aquí siempre uno tiene que tocar todas las puertas. Y una vez tocamos una puerta en la Universidad de Calca, y específicamente la puerta de Don Bosco. Y la verdad es que él dijo, puede ser, lo vamos a ver, y la verdad es que ese minuto solamente era un tremendo sueño. Pero ese sueño empezó a concretarse en abril o a finales de marzo de este año. Y él dijo, tapo, mano de la obra, que hacer el proyecto, y lo vamos a trabajar para que efectivamente pelar el día de mañana pueda tener y soñar con una orquesta juvenil. Listo, pasó, no sé, dos meses, tres meses, cuatro meses, y me dicen, ¿saben qué es el proyecto de Seleva Obrado? Y de repente uno no mide la magnitud de los proyectos. Nosotros, y sobre todo los parlamentarios, las autoridades, los consejales, tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder presentar y de inaugurar y de poder, con un granito de arena, tratar de cambiar la vida a la gente a través de proyectos. Proyectos de agua potable, proyectos alcatrillado, proyectos de sedes sociales, proyectos de plaza, diferentes tipos de proyectos que obviamente hacen que la gente tenga una calidad de vida mejor. Pero hay proyectos que claramente enriquecen el alma. Y créanme que este proyecto enriquece el alma. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a la Fundación de Orquistas Juveniles, fueron aproximadamente 10 niños de nuestro liceo. Y aprovecho a saludar a los directores de nuestra escuela, que también se encuentran presentes acá. Y la verdad que cuando esos 10 niños tuvieron la posibilidad de ver los instrumentos, de tocarlos, de sentirlos, de escucharlos, yo me fijaba en una sola cosa, en su expresión, en el rostro, de ver la felicidad, de ver que era un paso para aprender algo importante, para realmente decir, a través de este instrumento, voy a tener la posibilidad de pavimentar mi camino, no solamente en el ámbito tan bonito como es la música, sino que también voy a pavimentar el camino en el ámbito de mis estudios, en el ámbito de poder crecer como persona. Posteriormente tuvimos la posibilidad de escuchar, al igual como escuchamos en este minuto, a esta orquista juvenil. Había una orquista en la fundación que estaba ensayando. Y más me sorprendí ver la cara de felicidad de los estudiantes que andaban ese día, de los niños que estaban ese día acompañándonos, cuando empezaron a descubrir nuevos instrumentos, que en ese minuto a lo mejor muchos de ellos no los conocían. Y ahí cuando uno dice, qué importante es que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Por qué un niño de Pelarco, de una comuna rural, de quien viene de diferentes sectores, hoy día estuvo lloviendo, vienen de sectores de caminos malos, caminos que están en pésimas condiciones, y que vengan aquí ahora a recibir un instrumento, créanme que todo lo demás quiera atrás. Por eso, y creo representar fielmente a cada uno de los concejales de nuestra comuna, y a todas las personas que son de nuestra comuna que están aquí presentes. Este es lejos, pero lejos, el proyecto más lindo, el proyecto que enriquece el alma. Y créanme que cuando pase el tiempo y veamos a nuestros niños aquí tocando, nos va a llenar de emoción, nos va a llenar de satisfacción de haber hecho un trabajo entre todos. Solamente decirle a la Universidad de Talca, a la Fundación de Orquesta Juvenile, que estamos agradecidos, pero de una manera tremenda. Y quiero agotar algo. Somos las únicas comunas de la región del Maule, que este año logró este proyecto a través de la Fundación de Orquesta Juvenile. Y eso también me llena de orgullo. Me llena de orgullo que el día de mañana nuestros 30 chiquillos, que hoy día con tanta felicidad recibían sus instrumentos, el día de mañana estén tocando no solamente en esta sala, no solamente en el salón, no solamente en las escuelas de nuestra comuna, sino que también tengan el orgullo de ir a tocar a la Universidad de Talca, o que lo inviten a Santiago, y por qué no, que tengan también la posibilidad de ir a tocar al Palacio de la Morena. Hoy día, las orquestas juveniles han hecho un trabajo espectacular. Los míos han crecido y así nos contaba la señora de la Universidad de Talca, perdón, no pido su nombre en este minuto, pero nos contaba la señora Mita, nos contaba que parte de sus alumnos no solamente aprendieron a tocar, sino que también ese instrumento fue una vida para poder el día de mañana que esos niños fueran profesionales. Y aquí, aprovecho de que están los parlamentarios, que están el gobernador, el director comunal, el director provincial de educación, los directores, este año estamos viviendo cambios grandes, que es la reforma educacional. Y cuando queremos fortalecer la educación pública, la educación pasa el fortalecimiento de la educación también por esto, por la cultura. También por que tengan la oportunidad de tocar instrumentos que muchas veces son muy escasos, muy caros, y muchas veces, como bien decía doña Mita, son instrumentos que siempre uno lo sé que puede estar, porque no, en la clase alta, o en Provencia, o en Las Condes escuchando linda música. Hoy día tenemos la oportunidad de tenerlo acá, en nuestra comuna. Solamente reiterar mis tremendos, pero tremendos agradecimientos y decirle a los papás de los niños que también me siento muy orgulloso de ellos, porque ellos también están haciendo un tremendo esfuerzo para que sus hijos todos los sábados, y los vienen también, ¿o no? Los sábados solamente. Martes, jueves, martes, jueves y sábados tengan la posibilidad que son niños de poder ir a capacitarse, de poder estudiar. Yo cuando trajimos este instrumento, tomé un violín y traté de sacarle una nota, créanme que es casi imposible. Es muy, pero muy difícil. Y aquí la gente que somos de esta comuna y acá para terminar, hay una niña de un sector muy lejano de nuestra comuna, específicamente del sector Santirén, que ella es de la escuela 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 y cada actividad o acto oficial ella toma un violín y empieza a tocar. La última vez que tocó o que yo tuve la posibilidad de escucharla fue para el aniversario del cuerpo bombero de nuestra comuna. Y ella, estoy seguro que no tuvo la posibilidad de tener profesores como hoy día ustedes lo tienen. Estoy seguro prácticamente que ella aprendió sola y trata de sacar notas dentro de su de su forma de ver el violín. Cuando yo veo esto, cuando estoy seguro y convencido que a finales de año o a lo mejor en un año y medio más o en dos años, los años que sean, pero que tengamos la posibilidad de ver a nuestros niños a Cato Cato, ahí vamos a tener la posibilidad de decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción que este proyecto enriquece el alma. Yo solamente para terminar quiero decirles que no solamente vienen los instrumentos, sino que también contempla contempla el atril, contempla cuerdas y contempla la... ¿cuál es la posibilidad? ¿Viste? Estamos aprendiendo también términos que antes no sabían. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, nuevamente muchas gracias a la Universidad de Cácerca, muchas gracias a la Orquesta Juvenil que hoy día para nosotros son una envidia pero créanme que posteriormente ustedes nos van a enviar a nosotros muchas gracias